Ok chicos, bienvenidos a un nuevo video de Undown En esta ocasión como están viendo en el título y la miniatura Vamos a estar empezando el día de hoy con una guía básica para nuevos jugadores Y en la tarde vamos a iniciar con las series de guías pues ya avanzadas Ya saben que estoy intentando ayudar a los nuevos y también para los jugadores que van a nuestro nivel Que van ya un poquito del tema avanzado Vale, recordar que en la tarde de hoy voy a estar haciendo un video sobre el rol Así que no se lo pueden perder, estén atentos al canal También si son nuevos jugadores en el canal no se olviden reventar ese botón a like Y suscribirse porque estamos trayendo todo tipo de contenido de Undown y guías habidas y por haber Vale, vamos a empezar con el tema de la caja fuerte Es un tema del que realmente no me voy a liar Recuerden también chicos que aquí en beneficios Cuando le dan suena aquí arriba en creator code Pues aquí pueden poner mi código para que les den recompensas Enger, tal cual Así, y listo Van a estar recibiendo pues un gorrito ahí como el que están viendo Todo chill Vale Realmente esto lo iba a hacer en un video short Pero realmente no Quise hacerlo así para que pues tenga más visibilidad En cuanto a la gente que vive preguntando Que pasó con la caja fuerte El tema de la caja fuerte Miren mi casa de Micra No me he enfocado en esa Miren, acá esta caja Es muy importante porque a la hora de raidear También voy a hacer un video creo que si no hoy mañana Del tema de los raideos Vale, sirve Porque cuando raideamos eso de un jugador Pues nos dan un mini mapa que sirve para contribución del campamento Creo que era algo así Pero eso lo voy a explicar en otro video Esta caja por lo general Si ustedes son nuevos y van entrando a un servidor Pues no van a estar haciendo las misiones principales Me supongo que se van a quedar buscando por el mapa Haciendo cosas diferentes Explorando, farmeando Porque ya me lo sé Ha venido más de 150 a 200 personas desde ayer A preguntarme el tema de que por qué De que bueno, van a mejorar su casa o la vivienda Y pues le pide esta caja fuerte Esta caja fuerte es como la vitalidad de nuestra casa O nuestra base, como le quieran llamar Ahora, esta caja como se consigue únicamente Hasta donde tengo entendido Se consigue en misiones La tienen que conseguir en misiones sí o sí Este juego, ya lo voy a aclarar Desde que ustedes empiezan Desde que ustedes empiezan Tienen, miren, aquí Tienen todas las misiones principales del juego Que son las que tienen que seguir ¿Por qué? Porque eso les va desbloqueando Primero El tema de las funciones del juego Les va desbloqueando pues todo A los referentes que ustedes tengan dudas Para la caja fuerte obtenerla Simplemente ponganse a hacer misiones diarias Misiones de la historia, perdón Aquí simplemente dan click a una Los va a llevar, les va a decir Mira, ve a tal sitio Pues vamos al mapa Seleccionamos aquí Que aquí está la misión Y le damos a ir y así Y pues ahí vamos completando Lo que son las misiones No, porque eso es sumamente importante Porque a la hora De ustedes mejorar Les va a pedir una caja fuerte Por eso siempre digo Traten de mejorar Lo que vendría siendo Bueno, traten de hacer siempre Las misiones principales Porque si eso es un poquito tedioso El que pues pase eso Yo sé que a más de uno Les va a seguir pasando Porque van a entrar servidores Avanzados Que pues van a subir El primer día Como en cualquier misión O sea, tío Que se yo Van a subir de nivel 1 A nivel Que se yo 7 Por decirlo así Pero pues así va El tema de la caja fuerte Chicos Y es algo que pues Ustedes mismos tienen que Que ir Mirando un poquito Porque es sumamente importante Yo lo que estoy haciendo Es que estoy recopilando Información y tal Para tratar de hacer 3 videos diarios Sobre guías para nuevos Y también sobre guías de avanzados Así que si son nuevos en el canal Como repito chicos Suscríbanse Dejen su rico y su lento like Para apoyar el contenido A full que estamos trayendo Así que nada Simplemente era esto Yo sin nada más que decir Hasta un próximo video Y... Chao, chao